En principio tiene un límite programático que tiene que ver con ser oposición a este gobierno y creo que eso, más que un límite, tiene una centralidad que es la centralidad que marca Cristina Fernández de Kirchner que es la que ha sido siempre opositora desde el momento cero y ha mostrado y ha marcado sistemáticamente en sus intervenciones en el Senado, con los bloques tanto de diputados como de senadores y nuestros bloques en la legislatura, un camino de oposición y alternativas posibles ante cada uno de esos problemas y que hoy claramente toma una centralidad en el armado opositor y que convoca a este programa político un programa político distinto y eso es importante también Cristina ha demostrado más de una vez que es capaz de posponer sus ambiciones o sus ganas individuales en todo el proyecto político, ya lo hizo en el 2017 cuando encabezó la lista de senadores después de haber sido Presidenta de la Nación dos veces, la Presidenta más votada de la historia y va a volver a hacer lo mismo seguramente ahora En Las Heras estamos de alguna manera tratando de replicar un poco este sentido de la idea de unidad y de la idea de encontrarnos todos con un programa de gobierno y un programa que intente dar una mano ante lo que está sucediendo en este momento, esta crisis lo vemos todos los días con toda la gente que tiene laburo, cada día su sueldo vale menos, la gente que todavía no puede conseguir laburo que tiene que depender de una changa cada vez hay menos y eso lo vemos acá en el pueblo entonces de alguna manera nosotros estamos tratando de encontrarnos lo que pensamos que hay otro camino posible y en ese sentido creo que la unidad es el camino todavía falta un montón para esta cuestión de definición de listas, de definición de candidatos yo creo que hoy Carlos está muy bien, creo que hoy es un compañero que realmente acompaña desde la humildad desde el lugar de historia que tiene pero también desde el lugar de sentirse uno más creo que somos muchos los compañeros que también estamos en eso, creo que hay muchos otros compañeros que nos tenemos que encontrar y realmente hablar de candidaturas hoy me parece que no es el tema central el tema central es en darle una mano a la gente, el tema central es en encontrarnos y buscarle una vuelta y una salida para que el pueblo no sufra más ¡Gracias! Gracias por ver el video.